Vamos a conversar con alguien a quien admiro muchísimo por su trabajo, que es Mónica Marquina, doctora en Educación Superior, profesora Política Educacional y Educación Comparada en la UBA. Hola Mónica, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va a estar? ¿Cómo les va a todos? Pero muy bien, un gustazo hablar con vos, porque realmente lo sabés, te lo he dicho personalmente, lo que admiro tu trabajo, lo que sabés, y lo que sé que tenés proyectado, si pudieras hacer muchas cosas. Pero vamos a empezar con el diagnóstico. Mónica, ¿qué es lo que está pasando con la educación pública? Bueno, la educación pública viene con problemas desde hace mucho tiempo. Digo, esto que está pasando ahora no debería opacar todo lo que la educación vino sufriendo durante las últimas décadas y sobre todo, bueno, a partir de algunos resultados que ya se hacían manifiestos en el gobierno anterior. Lo que está pasando ahora es que, en realidad, en el marco de las políticas de ajuste que está llevando el actual gobierno y que agobia a todos y que mayoritariamente la gente le está dando cierto margen al gobierno para aguantar y ajustarse, la educación entró en el medio. Y ahí con la educación quedó en evidencia que con eso no se joroba, ¿sí? Que hay cosas en donde se le ha puesto un límite, por lo menos a partir de la marcha del otro día, que mantiene una señal que le muestra al gobierno que la educación es otra cosa. La gente que estuvo en la marcha no es gente en la marcha en todos los lugares del país, además, ¿no? Incluso en provincias en donde ganó mi ley da muestras que quienes se manifestaron no son solo opositores, sino que es gente que realmente de clase media, clase media baja, que con todo el esfuerzo manda a sus hijos a la escuela y cree que la educación realmente es un motor de ascenso social, vieron ahí que meter a la educación como una variable de ajuste dentro de todo lo que está pasando, esto ya no es lo mismo y expresaron que ahí debería haber un límite. Esta es mi lectura como para empezar. Bien. Mónica, yo veo un gobierno, mi ley, directamente, minimizó la marcha como que tiene determinados prejuicios con la educación pública, no le está poniendo foco a la educación pública y me parece preocupante. Exacto, sí, sí, dentro de su esquema, lo que pasa que yo también lo que veo es que ahora el objetivo es achicar las cuentas públicas, controlar las variables económicas y en términos generales uno no tiene claro qué viene después, suponiendo que todo salga bien, no está claro cuál es el modelo de sociedad al que vamos a ir, de esto mucho no se habla. Y cuál es el lugar de la educación dentro de ese modelo, y ahí yo te diría que lo que tenga que venir que tiene que estar vinculado con el desarrollo, seguramente ahí la educación debe tener un lugar primordial, tanto la educación elemental, básica, como la educación superior, porque esa idea de sociedad del desarrollo tiene el conocimiento hoy como un elemento clave. Es decir, quizás para desarrollarnos no va a alcanzar con seguir produciendo productos agrícolas, materias primas, sino que tenemos que dar ese paso para colocarle conocimiento a la economía. Y ahí la educación es fundamental, y esto es lo que creo yo que nos está viendo. Yo sé que, bueno, por supuesto todos estamos a favor de la educación pública, sé que hay algunas cosas, porque tampoco uno es tan necio de ver que todo está bien, algunas cosas que hay que cambiar, ¿cómo se empieza a modificar lo que está mal? Y es muy difícil porque son muchas cosas al mismo tiempo. Yo he escuchado en estos días, porque bueno, además todo esto también se analiza de una manera bastante superficial, sobre todo en las redes, ¿no? Entonces ahí lo que aparece es, bueno, cuando hay chicos que no comen, mira si vamos a estar ocupándonos de la educación superior, bueno, y una serie de cosas que lo que muestran es que realmente el problema es muy complejo y hay que atender a todo a la vez, ¿sí? Así como hay chicos de tercer grado, la mitad no entienden lo que lee, en sexto grado, 40% de chicos no entienden lo que leen y no están suficientemente alfabetizados, eso es un problemón a futuro. También nos pasa que la universidad está recibiendo el impacto de una educación secundaria cada vez más deficiente. O sea que si vos mirás, no alcanza con decir empecemos por la primaria, sigamos por la secundaria y después la universidad. Hay que atender todo a la vez, porque en realidad tenemos que estar preparados para cuando realmente haya que avanzar y tengamos que tener un plan de crecimiento, no nos va a alcanzar con tener chicos y jóvenes simplemente que sepan leer y escribir. La educación y sobre todo la educación universitaria es mucho más que eso, es investigación. O sea, por ejemplo, todo lo que se está investigando ahora y hace mucho tiempo, en laboratorios, vinculados con la salud, vinculados con muchísimos temas que realmente no son solo el beneficio de cada joven o cada adulto que estudia, sino para la sociedad, eso es lo que hoy se está poniendo también en riesgo. Y eso es lo que la gente salió también a manifestar. No se pueden parar las cosas, se necesitan ciertas condiciones para poder avanzar. Y por supuesto que la universidad tiene mucho para mejorar, como tiene mucho para mejorar todo el sistema. Y ahí uno podría pensar en muchísimas cosas que hay que mejorar. Lo que no puede pasar es decir, como tiene problemas en el nivel universitario, entonces directamente lo cerramos, la moto cierra. Esa no es la solución a un camino que requeriría políticas de mejora permanente y en este caso de la universidad que seguramente hay, claro que sí. Yo me preocupa algo que, a ver, sé que cuando uno es universitario tiene la capacidad de elegir o no, pero viendo lo deficiente que viene en la educación secundaria, lo flojito, a veces los chicos no llegan a esa capacidad de esto no me gusta o esto me están adoctrinando. Yo sé que en algunas universidades para mí existe el adoctrinamiento. ¿Cómo se evita eso? Mira, en realidad yo ahí también, esto forma parte de los debates más públicos de ahora. Adoctrinamiento, cuando uno habla de adoctrinamiento, son planes sistemáticos para formar un determinado pensamiento único. Últimamente cuando uno mira los diarios y ve lo que está pasando en La Rioja, en la escuela, ¿no? Que le mostraron el celular con el gobernador a los chicos. O Sidney Frank. Digo, eso está mucho más cerca del adoctrinamiento que lo que realmente pasa en las universidades. En las universidades podrá haber una cátedra que tiene una línea de pensamiento en determinado tema, pero vos tenés la ventaja de que tenés otra cátedra que tiene otra línea de pensamiento. O sea, lo que sucede en la universidad es que hay pluralidad de ideas. Por supuesto que hay universidades en donde podría abundar más una mirada que otra. Sí, sí, sí. Y eso puede tener que ver también con que hay universidades que están muy alineadas a determinada visión, etc. Pero yo diría que son casos muy particulares a los que la universidad misma se puede controlar a sí misma, y además la universidad pasa por canales de evaluación y de control, que eso tampoco se está diciendo. Pero es muy distinto a la idea de adoctrinar. Y forma parte, creo que todo esto que pasa ahora, son señales que a las universidades les da cierta base para definir cómo hacer para que estas cosas excepcionales no sucedan si es que suceden en algunos casos. Pero yo te diría que si hay un lugar en la universidad en donde se discute, porque además son personas adultas, es muy distinto con los chicos. Sí, claro. Son personas que votan, que tienen... Es subestimar la capacidad de los estudiantes universitarios para saber que capaz que hay un profesor que le puede bajar línea de algo, y claramente se da cuenta que enseguida lo entiende y hasta lo puede discutir. Y si no lo discute, lo discute puertas afuera. Y digo, es muy diferente la idea de adoctrinar sistemáticamente como sí creo que está pasando en algunas provincias de la Argentina. Bien. Recién dijiste algo que es cierto que no se habla mucho. Porque la gente no interpreta, claro, en estos días se le han metido tantas cosas en la cabeza, lo que es la transparencia en la educación, en las universidades, y cómo se controlan las universidades. Sí. O sea, esto quizás no se sabe. Hay, con rango constitucional, la constitución reformada en el 94 le da a las universidades la autonomía, ¿sí? Con todas las palabras. Si bien desde la reforma de 1918 la universidad es autónoma, el rango constitucional de este principio está desde el 94. ¿Y por qué? Tiene que ver justamente porque lo que se trata es de separar a una institución como la universidad de cualquier intento del gobierno de turno de incidir sobre ella. Y por eso la autonomía es importante, para poder libremente formar a las personas e investigar lo que se necesita. Imagínate, capaz que si no hubiera autonomía, el gobierno de hoy le dice investigar sobre tal punto. Y resulta que en una de esas hay que investigar sobre otras cosas que recién a mediano y largo plazo se ven los resultados. O sea, hay una necesidad, y esto en el mundo es así, que la universidad tenga autonomía. Ahora, la contracara de eso son muchos mecanismos de balances para el control. Está la CONEO, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que lo que hace es evaluar cada seis años a las universidades como institución y a las carreras de grado que pongan el ejercicio profesional en riesgo en caso de mala praxis, se las acredita periódicamente a partir de criterios muy específicos. Eso por el lado académico, ¿sí? En investigación, en formación, en todo se las controla, en grado y en posgrado. Y por otro lado, tenés mecanismos de control que son más bien para lo que tiene que ver con la gestión y las cuentas públicas, porque en definitiva la universidad pública es financiada por fondos públicos y por el Estado. Y de ahí, como las universidades se crean por ley, ¿sí? No las crea el Poder Ejecutivo, quien controla es el organismo que depende del Congreso que crea las universidades, que es la Auditoría General de la Nación. Ahora, cuando uno mira, y esto se habló todos estos días, probablemente es a que ahí poner la mirada, pero en todo caso no es un problema de la universidad, sino de cómo hacer para hacer una planificación de las auditorías a las universidades, y con qué capacidad y con qué recursos la Auditoría General de la Nación cuenta para poder hacer este tipo de auditorías de manera más masiva, y hasta ahora viene siendo lentamente. Hay muchas universidades que pasaron proceso de auditoría e incluso tienen públicamente en sus páginas web las cuentas públicas. Una es la Universidad Nacional del Litoral, por ejemplo, lo tiene. Córdoba, lo tiene. Es pública esa información. Entonces muchas veces cuando pasan estos temas del control, se habla de manera generalizada, cuando realmente no es todo lo mismo. Hay muchas universidades que en esto están muy ordenadas y tienen la información transparente y pública, y otra que lo tiene que hacer, y que no creo que tenga demasiados problemas en hacerlo. Por supuesto hay casos excepcionales. Y eso es lo que hay que empezar a mirar. Quizás esta es una oportunidad para empezar a trabajar en eso. Mónica, siempre esa claridad que tenés, siempre toda la información, y buena información. Gracias y felicitaciones por todo el trabajo que haces por mejorar la educación pública. No, no, por favor, y gracias a ustedes por comunicar. Creo que los sábados a la mañana es un buen momento para parar y charlar bien. En la semana realmente, bueno, las cosas que se dicen es, bueno, tremendo. Y viene bien parar, poder informar, poder reflexionar sobre eso. Creo que es algo que nos debemos todos como sociedad. Así que gracias por la oportunidad. Seguro. Un abrazo, Mónica. Buen fin de semana. Chao. Hablamos con Mónica Marquina, doctora en Educación Superior, profesora Política Educacional y Educación Comparada de la UBA.